Es que bueno, es un pueblo bien tranquilo, pero el día que pasa algo, pues así como que no hay muchas necesidades. Pues sí ha habido, pero no me consta, sino que han dicho que no hay la seguridad suficiente, ha habido asalto, secuestro, sino que no hay nada, no sé si nada ha habido respecto a ello. Una vez hubo uno aquí, vino un muchacho de otro rancho, pelearon. Creo que también los policías de aquí estaban y no, no han dicho nada. Gracias por ver el video. Lo que hacen es encerrarse para no salir tan tarde. Es lo único que hacen para protegerse. Fíjate que estamos bien. Hace aproximadamente mes y medio ya se incorporó, ya se realizó una base estatal aquí en el municipio y de mes y medio para acá también ha estado apoyándonos al ejército de tres, cuatro días por semana en recorridos. Y también ya los federales han estado entrando y también ya los federales han estado entrando. Y de mes y medio yo percibo que las cosas están muy bien. Últimamente, hace unos días vinieron a tirar unos cuerpos en la zona del barril, cerca del barril, pero son, según el Ministerio Público, según los cuerpos de seguridad federales y estatales, los resultados que son resultado de la lucha entre bandas rivales en el estado vecino de Zacatecas. Allá los, eso fue lo que nos informaron, que los asesinaron allá y los vinieron a tirar aquí al municipio y realmente en el municipio los niveles de inseguridad han estado pues mantenidos a un bajo nivel, ¿verdad? Esa es la situación, han pasado hace varios, algunos años, hubo situaciones complicadas en el municipio y sin embargo creo que no estamos en esa situación ahora. Aquí dentro del municipio de Mesquitic de Carmona en los últimos días no hemos tenido tanto hecho delictivo como se ha venido presentando en la capital y en algunos otros municipios vecinos. Hasta ahorita podemos considerarnos un municipio aún tranquilo. Así de repente nos han tocado algunos sucesos, algunos hechos, pero la verdad es cuestión de que la misma policía nos ha dicho, los mismos agentes han manifestado que son personas que vienen a dejar aquí, no en cuestión de que se susciten aquí dentro del municipio de Mesquitic de Carmona. ¡Gracias!